El licenciado Federico Agatti El licenciado Federico Agatti La merma de la actividad está por debajo del 30% Si uno ve la movienda que está presupuestada Es la que estamos teniendo todos los días Lamentablemente el paro este, como en años anteriores El sindicato toma medidas activas Como son los cortes de ruta Y algunos piquetes en caminos internos a la compañía Que posibilitaron que cosechemos a los caminos independientes De la zona de San Pedro Que tengamos complicaciones en el talar Y bueno, y el corte este que todos saben Sobre la actuación del 34 Que nos ha llevado varios días Y que realmente ha superado cualquier lógica Porque ayer tuvo ocho horas De corte ininterrumpido a la noche Bueno, realmente fue muy violento Y no entran en razones Pese a que hubo autoridad policial Estuvo el fiscal hace un par de días El fiscal federal Y bueno, lamentablemente el corte continúa Por lo que me decís Federico La empresa, a pesar de estos cortes de ruta Digamos, logra seguir trabajando Con dos de los tres trapiches Es como que los cortes también generan Mucho más impacto Y mucho más molestia A las personas ajenas al ingenio, ¿no? Sí, sí, sí Yo creo, entendemos que es una metodología Básicamente como, bueno El paro tiene muy baja aceptación En el personal azucarero Lo que están buscando es Intentar parar la fábrica O generar, digamos, la tensión Genializando el tema Con los cortes de ruta Así que, bueno Lamentablemente ayer Tuvimos una nueva reunión En el Ministerio de Trabajo De Jujuy Una reunión después Se levantó sin llegar a un acuerdo El sindicato sigue sin acatar La concesión obligatoria Cree que toda la provincia Cuando estábamos bastante cerca Ya la segunda vez Que estamos conversando Sobre el tema salarial Y estamos, digamos En buenos avances Como para llegar a un acuerdo Con este bono bicentenario Que la empresa planteó El sindicato cambia El eje de la conversación Empezamos a discutir Condiciones salariales Y en el día de ayer Bueno, plantearon Condiciones salariales Perdón, condiciones no salariales Condiciones laborales Distintas Había algunas que estaban Casi preacordadas Y volvieron a focacero Con lo cual El Ministro Cabanafus Se dio cuenta Que la parte sindical No tenía ningún tipo De voluntad De diálogo Ni negociación Entonces levantó La audiencia Dijo que continuaba La consideración obligatoria Estableció, digamos La multa Por incumplimiento Del sindicato Que, digamos Les dio 12 horas Para cesar la medida Bueno, como no lo hicieron Ya estamos acá Hay gente del Ministerio de Trabajo Labrando el acta Digamos Con fotografía Por el tema Que continúa el paro Así que seguramente Les corran las Las multas Con lo cual No entendemos bien Cuál es la lógica O la voluntad De negociación De la contraparte Porque, reitero Cuando estamos Avanzando En los temas Bueno Vuelven Muchos temas Para atrás Con lo cual Es muy difícil Así Buscar un acuerdo Sé que es difícil Ponerle un porcentaje Pero si me tenés Que ejemplificar Con un número ¿Cuál fue el último Porcentaje Que la empresa Puso sobre la mesa En la negociación? El incremento Salarial En salario Del 35% Que es el salario Pactado En la provincia De Tucumán Que es el 70% De la actividad Azucarera Con ese 35% El edema Vuelve a tener El salario Mejor pago Digamos De toda la actividad Azucarera Y adicional a eso Hemos propuesto Un bono Bicentenario Que es un bono Que se presenta Tomando dos Dos condiciones O dos situaciones Primero La molienda De la zona De San Pedro Viene muy atrasada De otros ingenios Con lo cual Seguramente Quede caña De cañeros Independientes Sin moler Entonces Nos hemos reunido Con cañeros Independientes Nos han planteado Esto Y bueno La empresa Puede extender Finales Cuando termine De cosechar Toda su caña Y la caña De los cañeros Propios Tener un margen Para moler Caña extra Y por otra parte La legítima Interés De nuestros trabajadores De extender Los días de trabajo Las quincenas de trabajo Entonces Si se da Esa condición Que digamos La gente Que no Que no Está terminando Trabajar Obviamente Se le respeta El derecho De huelga Pero También El tema De salarios Caídos Que es muy importante Obviamente La empresa No lo reconoce Porque no No hay ninguna Obligación De hacerlo Con lo cual También La gente Tiene que pensar Es cuánto es La diferencia Que se está pactando Versus Lo que se está perdiendo Por no ingresar a trabajar Pero bueno Seguramente Cuando finalice la medida Tendremos que hacer Este El Digamos El análisis Hay actividades O hubo actividades Que nosotros creemos Que son Que confirman Un daño Digamos Al patrimonio De la empresa Porque nos Nos están obligando Por afuera del paro Hay actividades Como el corte de ruta El corte de caminos internos Que nos Nos complican La molienda Hacen que tengamos Un menor Régimen de molienda Que tengamos Un menor rendimiento Que implica un daño Al patrimonio De la empresa Que después analizaremos Si corresponde No hacer alguna acción legal Uno piensa también En la situación Del cañero independiente Porque Estás hablando De que está bajando El nivel de molienda Lógicamente La esperanza recién Posiblemente El día lunes Empiece su Su molienda Con lo cual Va a moler Cuatro meses De los seis Esto habla La clara Que puede quedarnos Ciertos cañas sin moler La preocupante situación También de los cañeros Independientes Totalmente Además Uno de los cortes Que ha hecho el sindicato Es en el camino interno Que pasa por la finca Charicán Que es el camino Por el cual Le debemos Traer la finca De cañeros independientes De la zona San Pedro Hace ya cinco días Que no estamos cosechándole A los cañeros Porque no hay posibilidad De transportar la caña Para acá En el lado Del tal Talar Estición en corte De altura De Vinalito Hay trece camiones parados Desde el primer día Del paro Con caña adentro Esa caña ya se perdió Se cubrió Pero además Hay trece camineros Que no pueden Volver a su casa Estas son empresas Transportistas Que no pueden Disponer de esos equipos Para otro tipo de trabajo Con lo cual El daño Como bien decís No solo afecta Al patrimonio de la empresa Sino que ya hay Bueno Terceros interesados Como son los cañeros independientes Se los transportistas Que no Ven que se les merma La capacidad de trabajo Y la última Federico Las rutas en este momento Están liberadas Digamos Más allá de estos problemas internos La ruta 34 La gente puede transitar Entiendo que hicieron Una asamblea A las 11 de la mañana Y permitieron el paso Y liberaron el paso Este Pero Digamos Es muy complicado Porque lo liberan Después lo cierran Prometen una cosa Ustedes vieron Que hubo un video Digamos Del fiscal federal Que le prometen Que no van a cortar la ruta Y bueno El domingo La ruta continuó Cortada Hoy habían Decidido Levantar el corte Sobre la 34 Y permanecer al costado Después era media calzada Después la cortada Digamos Es muy difícil No hay una persona Digamos Que sea El que quede En la cabeza Del corte Con lo cual Todas estas decisiones En asamblea Y con estos estados Deliberativos No te puedo decir Ahora ciertamente Si la ruta Estaba no liberada Pero Se habían comprometido A abrirla Ustedes saben que hoy Acá se realiza La marcha Por los 40 años Del tema Del golpe militar Y bueno Hay gente que quiere Venir a la marcha Y bueno Están ahí Lidiando Para poder Inversar A Cari Licenciado Federico Agati Muchísimas gracias Por la comunicación Te agradezco mucho Hasta luego